El puerto de Dos Bocas es uno de los puertos federales más importantes del país. Ubicado en Paraíso, Tabasco, posición geográfica estratégica que aunado a la historia de su tráfico, lo definen con una vocación de servicio a la industria petrolera, teniendo tres segmentos de negocio ya consolidados. Manejo de crudo de exportación, manejo de combustibles y servicio de abastecimiento offshore. Dentro de nuestras prácticas portuarias, la sustentabilidad es prioritaria. A través de la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión ambiental, se puede asegurar la capacidad para otorgar servicios y proporcionar recursos más sostenibles, promoviendo a la vez el cuidado al medio ambiente bajo el estándar ISO 14001-2015. Además, se supervisan las actividades y servicios portuarios en cumplimiento al Convenio Internacional Marpol 73-78 y la Legislación Ambiental Federal. Parte de nuestras medidas de prevención y aplicación de planes de respuesta a emergencias en torno a fugas o derrames que puedan ocasionar contaminación al medio marino es la identificación de aspectos ambientales y análisis seguros de trabajo para una correcta implementación de controles operacionales como pláticas de seguridad, aplicación de listas de verificación, colocación de membranas y barreras, verificación de unidades con señalamientos de seguridad, colocación de caja recolectora de remanentes, análisis de calidad y sedimentos en dársenas y canales de navegación del puerto, entre otras actividades y protocolos que hacen nuestras operaciones seguras. La Terminal de Usos Múltiples cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas residuales. En el corto plazo, se instalará una tercera cuya agua tratada podrá ser reutilizada para riego de áreas verdes. Los sesionarios, con programas de sustentabilidad implementados exitosamente, ahorran agua a través de la recolección que deriva de los condensadores de equipos de aire acondicionado y agua pluvial que se almacena en el área de tanques, mismos que son aprovechados para las labores de limpieza. Además, se beneficia a la población a través de la donación de tarimas de madera que son utilizadas en el embalaje de productos no peligrosos y que resultan de utilidad para la localidad, al ser transformadas en viviendas y en seres del hogar. En temas energéticos, se instalaron luminarias LED, logrando un ahorro del 15% en el consumo de kilovatios por hora entre el año 2020-2021. En el puerto de Dos Bocas, se recolectan, transportan y disponen los residuos a una planta de coprocesamiento Geocycle. Residuos como el papel y cartón son separados y puestos a disposición de un centro de acopio para reciclaje. Para disminuir los residuos orgánicos, se instalaron dentro de la terminal celdas de vermicompostero. Este es un proceso ecotecnológico de bajo costo que permite la biooxidación, degradación y estabilización de residuos orgánicos por la acción conjunta de microorganismos. De igual forma, hemos realizado actividades de conservación de flora y fauna con el seguimiento de la conducta de especies marinas de la región, así como campañas de reforestación y limpieza de playas en conjunto con la comunidad. A partir de estas acciones, el puerto de Dos Bocas se une a la lucha por el cuidado del medio ambiente en convivencia con el desarrollo energético de nuestro país.